Llega el Cuba Libre Ultra Lounge de Jacksonville, el artista que ha conquistado más corazones de su generación, Ray Ruiz. Y vi la luna negra, si se me fue su amor como un elevador, no me acostumbro, no. Viernes 10 de septiembre desde las 20 horas, entradas ya disponibles en tiquiri.com. Más información al 904-399-0609. Produce Luna Negra Productions. Más información al 904-399-0609. Más información al 904-399-0609. Más información al 904-399-0609. Más información al 904-399-0609. Más información al 904-399-0609.